Seguimos visitando todo lo nuevo que está presentándose en Toy Fair, están en Juegos, Juegos y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro en Redwood en estos momentos y vamos a presentarles una cosa que está maravillosa que se llama Simis. ¿Qué es Simis? Pues simplemente son amigos virtuales. ¿Qué obtiene uno cuando compra un paquete de la serie 1? Pues simplemente un nuevo amigo, estos son como una versión virtual de los paquetes sorpresa porque nunca sabemos que lo vamos a tener, pero lo que sí vamos a obtener es uno de estos amigos y el paquete va a incluir el visualizador y pues la figura que te salga, eso no lo podemos controlar, pero pues ya que lo tenemos puedes ver en tu smartphone o en tu tableta cómo puedes tener a tu amigo y es muy similar a lo que funcionaba con el Tamagotchi, tú tienes que cuidarlo, tienes que darle de comer, tienes que atenderlo y darle atención y que esté contigo muy contento como todos. Pero además esto tiene una nueva función que te permite con un teléfono, te permite grabarte a ti mismo y vamos a grabarnos un momentito, vamos a decir, ¡Hola! Estás viendo Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y entonces uno detiene aquí el video y uno puede volverse parte de este juego porque uno en el teléfono y lo pone con el visualizador y entonces al momento de ponerlo, tú mismo te puedes volver uno de estos. Tú mismo te puedes volver una de estas figuras y además ese video lo puedes enviar a tus amigos que también tengan la aplicación de Simis y entonces pasar horas y horas de diversión y esto está muy muy padre y es un nuevo producto disponible a través de Redwoods. Continuamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Juegos, Juguetes y Coleccionables.